¿Y el Pecheche? Sí. Está muy guapo. Ya iba a hacer la ropa, lo estoy escuchando. Le mando un beso. ¡Y Juancho! ¿Y Juancho? Uy, tenemos que dar la noticia, Juancho está incapacitado. ¿Qué le pasó? Ayer conmigo dos besos. ¡Ahhh! No, 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 mi mamá lo está bañando. No, se tocó con Pecheche y se fueron de pie. ¡No! Juancho y Pecheche se fueron de pie. No, mi mamá lo está grabando. Mi mamá lo está grabando, yo no sé qué es Pecheche. ¿Qué es Pecheche? ¿Usted no sabe quién es Pecheche? No. Estamos en busca de Pecheche, así que usted tranquila. ¿Aquí sabe qué vulgaridad es? Es una vulgaridad. Es una vulgaridad, porque ya me lo hicieron en el Facebook. ¡Ja! No, es una vulgaridad. Sí, es una vulgaridad. Gente de esa inculcrea. No, es una colecta, nosotros tenemos que... ...conocer, vamos. Sí, vamos, vamos. Aquí estamos los que vamos conocer, vamos. Ok, venga. ¡No me agrespo llamarnos! Ok. ¡No, no, no! ¡No me agrespo llamarnos! 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 ¡No! ¡No me agrespo llamarnos! ¡Toma atención! ¡No, no, no! ¡Lisa! ¡Va a ser la camisa! ¡No, no! ¡Va a ser la camisa! ¡Va! ¡Va a ser la camisa! ¡Va! ¡Va a ser la camisa! ¡Al puño! ¡Agua, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!